¿Qué te parece si hablamos de una tradición canadiense que es el Groundhog Day o el Shoe de la Marmotte? Bien, antes para explicarles esto a los que no tienen experiencia nórdica, es decir, vivir el invierno aquí en Canadá, les quiero decir que en Canadá cuando hace sol, algunos latinos a mí me pasó, pues hasta solecito en pleno invierno, eso significa que hace mucho frío, no es que salga usted y me voy a calentar ahí el solecito y todo, no, al contrario, están las temperaturas muy bajas, sin embargo, cuando está en pleno invierno y hay nubes, está nublado o está nevando, la temperatura no está tan baja, ok, eso responde algo a que en Europa, hay una tradición que es el 2 de febrero, va a salir la marmota, es decir, un animal que hiberna, y la marmota va a salir, va a salir de su madriguera y dice, ah, bueno, pues si yo salgo y está nubladito y no veo mi sombra, pues entonces significa que el invierno se va a acabar, pero sin embargo, si la marmota sale, está soleado y se asoma y ve que su sombra la ve, pues significa que el invierno todavía va a tomar más de seis semanas más, pero bueno, eso es una, esa es una cuestión folclórica que existe, por supuesto, pero ¿saben por qué? Es el 2 de febrero, ¿quién me dice que se celebra el 2 de febrero en América Latina? A ver, díganme rápidamente, ¿quién escribe? Efectivamente, el 2 de febrero en América Latina celebramos el día de la Candelaria, significa que es una tradición religiosa y de ahí viene, anteriormente, en siglos pasados, los sacerdotes repartían velitas, igualmente ese día, el día de la Candelaria, pues decían, pues si está soleado, es que va a haber mucho frío todavía, si está nublado y los erizos en aquella época no ven su sombra, o sea, ¿cómo sabemos que está nublado? Que no se vea la sombra, si no ven su sombra, significa que va a ser corto el invierno. Así es que bueno, les acabo de dar algo interesante que está ligado a la cultura religiosa con la cultura popular aquí en Canadá, que la gente, hay hasta noticieros, cómo sale, si el invierno va a terminar o va a continuar, es el día de la marmota.